mis queridos y mis queridas me encantan estas noticias este tipo de vídeos donde uno puede decir oiga por fin se están haciendo cosas buenas para y por la gente así que bueno bienvenidos a mi canal ustedes acomodense siéntese si están llegando del trabajo relájense tómense en algo rico algo frío ustedes no se preocupen que bueno así nos toca a todos yo por ahora ando muy juiciosa con mi agua no más vienen aquí miren el agua como como está de frío bueno el agua está fría porque vean cómo está de caliente en el ambiente pues está esa durísima la temperatura de estos días pero voy a tratar de no quejarme por el calor porque siempre me quejo por el frío así que digo no 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 que quiere sol mija no que le gusta el sol hágale pero bueno el título del vídeo del día de hoy es campesinos lloran reciben ayuda cuando más lo necesitaban esto jamás había pasado así que bueno no sé los que sean nuevos por acá pero yo les he contado que vengo del campo mi familia y yo somos santandereanos yo nací en el campo las mi familia tanto por parte de mamá como de papá así que para mí esto de verdad sí representa algo importante veamos de qué se trata pero antes ustedes saben que siempre les voy a dejar el link del vídeo directo al que reaccionó aquí en la descripción para que vayan y apoyen al canal al que reaccionamos porque gracias a ellos obtenemos esta información de en su amor de en su like de en su suscripción por allá al igual que la dejen por aquí ustedes ya saben no se olviden dejar ese like que se suscriban a mi canal que activen la campanita no les cuesta nada y si me ayudan un montón oigan los espero para dar mis otras redes sociales de igual forma tiktok instagram facebook youtube todas las plataformas es de la misma manera como alexa lópez col col de colombia alexa lópez col ahora sí a lo que vinimos vamos a lo que te truje chencha ja ya aprendí y y las plantas de fertilizantes propiedad del gobierno federal que antes estaban en el completo abandono Hoy dan sus primeros frutos El presidente Andrés Manuel López Obrador Realizó un recorrido de supervisión de los trabajos en plantas de fertilizantes del país La producción de este insumo dijo Se traduce en aumentar el cultivo Y con ello, el alcance de la autosuficiencia alimentaria Hace unos días, el presidente de México Estuvo supervisando los trabajos que se están realizando en la modernización De las plantas que producen fertilizantes Que se ubican en los estados de Baja California Sur, Michoacán y Veracruz El presidente Andrés Manuel López Obrador Está invirtiendo mucho dinero a estas plantas Que son del Estado Mexicano Estas plantas fueron abandonadas por los gobiernos anteriores Nunca le invirtieron un solo peso para que la producción creciera Al contrario, vendieron estas fábricas a empresas privadas Hoy, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador Recupera las plantas y las pone en operación Invirtiendo millones de dólares en su infraestructura Y la instalación de nuevas maquinarias que procesan los insumos Para obtener el fertilizante que los campesinos del pueblo de México necesitan Para producir sus tierras Vital, importantísimo En este año 2022 Se tiene contemplado invertir Más de 100 millones de dólares Para modernizar Estas plantas productoras de fertilizantes Con el único fin De regalar el fertilizante A los campesinos del pueblo mexicano Quienes producen los alimentos Más indispensables Como el maíz El frijol Arroz y trigo Super importante El presidente Andrés Manuel López Obrador Tiene un plan para apoyar a los campesinos en México El plan es regalarle el fertilizante A todos los campesinos de los estados de Chiapas Oaxaca Durango Nayarit Zacatecas Guerrero Puebla Tlaxcala Y Morelos Nueve estados de la república Ya se benefician de los fertilizantes Que producen las fábricas Propiedad del gobierno federal El plan es Apoyar a todos los campesinos De todos los estados Que conforman la república mexicana Pero esto Va a ir avanzando y aumentando En los próximos años La inversión del gobierno de México En la producción de fertilizantes Es superior a los 500 millones de dólares Con la que se proyecta beneficiar A 2 millones de productores del campo Hacia finales del 2022 900 toneladas por día de fertilizantes Ya producen las plantas Que están en modernización Equivalente A 6 mil hectáreas por día Jamás se había visto este tipo de acciones Por parte del gobierno federal Ya que es de gran ayuda a los campesinos Que siembran el campo Para producir los alimentos Impresionante Soy de aquí del municipio de Tixla De la ciudad Específicamente de aquí de la ciudad Me dedico a la siembra del maíz De temporal y de riego El fertilizante ha estado funcionando De la mejor manera Para nosotros que nos dedicamos a la agricultura Nos ha ayudado bastante en las siembras Ya que actualmente es un fertilizante gratuito Que nos está dando el gobierno federal Hoy nos ha cambiado el fertilizante Desde antes utilizamos mucho el sulfato de amonio Hoy nos lo han cambiado por el urea Que ha sido muy benéfico Porque si nos hemos visto gran beneficio De este fertilizante Conjuntamente con el abono, el DAP Bueno, el fertilizante lo estamos utilizando De acuerdo a como nos enseñaron nuestros padres Anteriormente Como ellos utilizaban el fertilizante Cuando empezó a llegar el fertilizante Ponerle un poco de... Para tomarlo con la mano Y irlo aplicando en... A la planta, ¿sí? Actualmente yo, este... Utilizo el fertilizante Aplicándose la unilva Pero de una forma inyectada Inyectada porque siento que así Da un poquito más rendimiento Porque si lo tiramos así en temporal de agua Pues viene la lluvia y se lo lleva Y las tierras se han visto... Se ha visto un poco de mejoría Porque quedan resuidos un poco de fertilizante Y aún así las utilizamos Y siguen muy bien las tierras Aparte de que las apoyamos Con abono orgánico Sentimos nuestra alegría Y pues ya sabíamos que Íbamos a tener fertilizante gratuito ¡Ja! Ay, yo estoy impresionada, de verdad Estamos en esta planta de urea Es fertilizante El caso es que las estamos rehabilitando Para que se produzca fertilizante Es urea Y ya esta planta Está produciendo 900 Y en este momento 900 Toneladas Diarias Estas 900 toneladas Equivalen a Fertilizar 6.000 hectáreas Diarias 6.000 hectáreas Y el plan que tenemos Nada más en el caso de urea Es Producir Alrededor de 2.500 Toneladas diarias Lo cual nos va a permitir Pues fertilizar Como 25.000 30.000 Hectáreas Diarias Para que Digamos los alimentos Maíz Frijol Ya saben que Sin maíz No hay país En el campo Sin maíz No hay país De la montaña de Guerrero Porque ahí Ya se entregó El 100% De fertilizantes En Guerrero Todos los productores Tienen fertilizantes Gratuitos Porque Se les está Apoyando Que coman Los que nos dan De comer Estamos recorriendo Las plantas De fertilizantes Estuvimos en San Juan de la Costa Baja California Sur Muy cerca de La Paz Porque ahí hay una mina De roca Fosfórico Ese mismo día El viernes Visitamos La planta De fertilizantes En Lázaro Cárdenas Michoacán Y ahora estamos Pues aquí En este complejo Guatzacoalcos En esta planta Ya Estuvimos Viendo todo el proceso De producción De la Urea Y estamos ya En el almacén Esto cuando llegamos Al gobierno Estaba En el abandono Habían Invertido Realmente Gastar Muchísimo dinero Cerca de mil Billones De dólares Es una historia Negra Bueno Llegamos Y Echamos a andar De esta planta De urea Y ya Está produciendo Se va a ampliar Para que Produzca más Fertilizante Y estamos ya En el almacén Aquí Aquí el ingeniero Pedro Celorio Es el encargado De atender Esta Planta Y Vamos A avanzar En el tiempo Que nos falta Para Que dos millones De campesinos Los ejidatarios Y pequeños Perpetarios Reciban Su fertilizante De manera Gratuita Es Un apoyo Es un subsidio Si Desde luego Pero no hay que Satanizar Esos apoyos Este subsidio Porque Esto Esta urea Es maíz Es frijol Es lo que Consumimos Sin maíz No hay país Me encantan Los dichos Del presidente Amlo Sin maíz No hay país Y que coman Los que nos dan La comida Tiene toda la razón La verdad Es que si Me impresiona Muchísimo esto Especialmente En el momento En el que estamos Y es que Yo no sé Si ustedes Sean conscientes De que Rusia No solamente Es un País muy importante En el sentido En que exporta Petróleo Sino que Justamente También exporta Fertilizantes Para muchísimos Países En Sudamérica En Estados Unidos Y en el mundo E inclusive Pues también En México En Norteamérica Entonces Lo digo Porque En estos momentos En Colombia Está bien Está pasando Una crisis Justamente Por este tema De la falta De fertilizantes Que han hecho Que además De la inflación Pues también Estén subiendo Todos los precios Debido a que Hacen falta Esos fertilizantes Entonces Pues claro Todo sube Precio Es más difícil Es más difícil Mantener los cultivos Pues abundantes Sanos Y que se den De la mejor manera Como antes Y pues claro Obviamente Al subir La oferta Al subir La demanda De la necesidad Que tienen De estos fertilizantes Pues sube También el precio Entonces La gente Los campesinos En Colombia Están diciendo No O sea Es completamente Absurdo Todos los precios Está tan costoso Que pues ya No vamos a cultivar No vamos a cultivar Ciertos alimentos Por ejemplo Colombia es un país Muy papero O sea Se consume Y se cultiva Muchísima papa Pero los precios De los fertilizantes Hacen que el precio De la papa También suba Y los campesinos Digan No pues Me sale muy cara Cultivarla Y pues mejor Ya ni lo hago Y la poquita Que hay O la poquita Que si se puede cultivar Por los precios Por las nubes Entonces la gente Si la gente No puede comprar Algo tan básico Algo tan común Como la papa Pues que se imaginarán Ustedes Del resto de cultivos ¿No? Básicos e importantes Como el maíz Como el frijol Como muchísimos granos Y esa es una crisis A nivel mundial Esto no es solamente Lo que está sucediendo En Colombia Esta crisis A nivel de cereales Y todo este tema Está pasando en el mundo Es una realidad Por eso es que digo yo Wow Estoy sorprendida De que en México Inclusive Esos fertilizantes Como le explicaba El presidente Esta urea Que son compuestos Nitrogenados Es decir Compuestos que contienen Un elemento muy importante Pues llamado nitrógeno Que ayuda a que Esos cultivos Estén fuertes A que no venga Digamos la maleza O otros animales A comerse el cultivo Sino que esté de manera Saludable Y crezca Y pues se puede dar De la mejor forma ¿No? Entonces Que no solamente Haya la disponibilidad De los fertilizantes Sino que también Se los estén dando De manera gratuita A la gente Es impresionante La verdad Es algo bien bien chévere Así que me parece Súper importante E interesante Estas iniciativas Que está tomando El gobierno Para apoyar A los campesinos O sea De verdad Que en este tipo De cosas Se puede ver Las buenas obras Que están sucediendo En este gobierno Y no solamente Repito De que esté disponible Sino que se lo puedan dar A la gente De manera gratuita Especialmente Los estados Que más lo necesitan Así que esto De verdad Que sí es una noticia Muy muy sorprendente Y digo Wow Está bien Bien Chévere Por los campesinos De México Chévere Porque no solamente Son ellos Los que se ven Beneficiados Sino todos En general Porque todos Se alimentan Y porque todos Al fin y al cabo Pues se van a ver Afectados Por los precios Que hayan En los diferentes Cereales En los diferentes Animales En los diferentes En los diferentes Precios De cereales De granos De todo El alimento Así que bueno Pues me parece Excelente esta iniciativa Ustedes cuéntenme Qué opinan Cuéntenme Si ya sabían Justamente De toda esta crisis A nivel mundial Que está sucediendo Justamente Por la falta De estos fertilizantes Por ahora Pues nada Espero que puedan Apoyarme Y que les esté Gustando esta información Ya saben Que lo pueden hacer De manera muy fácil Con su like Que se suscriban Al canal Que activen La campanita Y recuerden Que los espero En mis otras Redes sociales TikTok Instagram Y Facebook En todas mis Plataformas Estoy de la misma forma Como Alexa López Cola Así que por allá Los espero Ha llegado la hora De decir Mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Tananana Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Chaito